3,2,1 We have a mission Encienda motores No hay teléfono Vamos todos A máxima velocidad Que tal campeones, muy buenos días Me da mucho gusto que estén con nosotros aquí Su programa favorito, máxima velocidad Ahora en el canal 071 en Inci En MBM Televisión Ya tenemos nueva programación Además ya vamos a tener nuevos horarios Lunes, miércoles, sábados Y domingos a las 11 de la mañana A partir del día 26 Y bueno, espero que se quede con nosotros Esta nueva temporada aquí en MBM Televisión Ya sabe, programa máxima velocidad El único programa que tiene autos, motos Chicas y deportes extremos Todos juntos en un solo programa Bueno, hoy estamos grabando aquí desde Muebles CNF Donde tenemos una gran promoción De Muebles, ahorita les van a decir las chicas Que promociones tenemos Visita la avenida Universidad Número 200 Plaza del Valle Tenemos Muebles de manera a manera Bueno, hoy tenemos un programa Chiquit y Guau Porque tenemos la segunda parte De motocross Que ahorita les vamos a platicar De que se trata Y bueno, pues vamos a dar un saludo A todos nuestros patrocinadores Y si tiene hambre hoy ¿A dónde vamos Pepe? A Taco Roy A Taco Roy Y amigos, ya saben Tienen descuentos especiales Si lo menciona 20% de descuento Ahí en Proferio Díaz Número 150 Corona Reforma Así que vamos a arrancar Con las chicas de la velocidad Pero vamos con La guapa Morena de fuego Y nuestra Roxana Bueno Roxana, ¿cómo estás? ¡Ey! Hola, muy buenos días amigos Es un placer que estén aquí con nosotros Un programa más de máxima velocidad Para poder compartir La inexplicable pasión Con las suspas La adrenalina Y los motores Hoy metiendo en primera velocidad Les vamos a presentar Las carreras Con motocross También tenemos Una sección De... De accesorios Perdón También tenemos Presentándoles El auto de la semana Una Ford EcoSport 2017 Color naranja Que de verdad está de rojo No te la pierdas Te recordamos Que nuestros amigos De Uniyantas Tiene las mejores llantas Michelin Y Uniroyal A un super precio Visítalos en Eduardo Mata Número 1000 Y pues también Nos acompaña Nuestro amigo Pepe Climas De Quinte Así que ¿Qué nos quieres presentar? Bueno que tal amigos Un gusto saludarlos Nosotros vamos a presentar Dos motos Una Honda Y una Yamaha Y queremos mandar un saludo especial A nuestro amigo Chino Racing Perfecto Bienvenido Amigos Como ven Estamos teniendo una canción Que se llama Nos movemos La Mami La Pari Y está dedicada A alguien muy especial Así que bueno Ahí la van a oír Y bueno vamos con la guapa Y se nos había perdido Sexy Y la gubia maestra de kit Keila Hola a todos los aficionados a la adrenalina y a la velocidad Gracias por estar con nosotros en su programa Máxima Velocidad El día de hoy tenemos preparados un programa especial de motos Y además de las entrevistas de los pilotos de motos Que según nosotros estos 30 minutos porque tienen que ver los descuentos y la cápsula de muebles ENF Además le mandamos un saludo Pero le agradecemos a nuestro amigo Pepe Quilmas que nos acompaña el día de hoy Aquí en muebles ENF y en Avenida Universidad Tres 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 Quiero agradecer aquí a Raulito y al Christopher que están en las cámaras A nuestro invitado especial Keila Que está aquí con nosotros Ya se la sacó mi truco Quise de donde la atacó A suerte la quedó Y bueno desde aquí vamos a arrancar el programa amigos Quédense con nosotros de Speed & Music porque va a estar de lujo el programa Pilotos de Cancún, de Chiapas, de Villahermosa y de Oaxaca Así que bueno amigos ya saben Vamos a arrancar niñas Pepe Recuerden amigos Esto no es televisión Esto es Máxima Velocidad Unillantas de Oaxaca Alineación, balanceo, suspensión y frenos Llantas, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich, para auto, camión y camionetas Visítanos en Eduardo Mata número 1000 de 9 a 7 Somos tu mejor elección Unillantas de Oaxaca Los que no están muyかった Los que no están enseñados Los que no están sonidos Los que no están engan Cuatro Los que no están Los que no están engana Los que no están…. Los que BUechan Todos los que no están literalizados Estamos leyendo Ford. Go further. ¿Quieres amuebrar tu casa? Ven a Natural Furniture. Contamos con recámaras, cocinas, salas, libreros, comedores, muebles para niños. Ven a Avenida Universidad Nº 200 Plaza del Valle. Natural Furniture. Mueles de madera, madera. Visítanos y te convencerás. El aire acondicionado del auto no funciona. Ven a Climpser. En Climpser contamos con el más extenso surtido de refacciones para la reparación del clima de tu auto. Además de mano de obra calificada, no experimentamos con tu auto. Calle La Noria Nº 507 en el centro de la ciudad. No busques más. Visítanos. Teléfono 5145206. En Climpser no tenemos sucursales. Auto Buiz. Llantas de todas las medidas. Rines deportivos importados. Varios diseños. Servicios de alineación, balanceo y suspensión. Fuertes y descuentos en todas las tiendas. Ven y conócenos. Segunda privada de Andalto Nº 3. La Distract de Cabrera. Auto Buiz. Gran venta anual Ford 2017. El auto que siempre soñaste. Al precio que nunca imaginaste. Del 24 al 26 de marzo. Te esperamos en Dinastía Ford Oaxaca. Con más de 80 unidades Ford nuevas. Con precios nunca antes vistos. Te esperamos a partir de las 11 de la mañana. En Dinastía Ford Oaxaca. Ford. Go further. Encendiendo motor les voy a presentar la cápsula de muebles CNF. En la media universidad número 200. Amigos, estamos en muebles CNF. Y te comento que contamos con una promoción estupenda. De un 20% de descuento. Más un 20% de descuento. En lo que son salas de cámaras, muebles para niños, literas. Entre muchos otros más. Así que si tú necesitas algún mueble. Visítalos en Avenida Universidad número 200 Plaza del Valle. Acelerando a fondo amigos. Les vamos a presentar una camioneta EcoSport Titanium. 2.0 2017. Que está de lujo. Ideal para irse de vacaciones. Vamos a verla aquí desde Dinastía Ford Oaxaca. Esta EcoSport es automática. Cuenta con aire acondicionado, calefacción, fuerzas de aire, los vidrios y seguros eléctricos. Además de los asientos anatómicos. Tiene detalles de aluminio aquí en el tablerón. Recorre una con una velocidad de 220 kilómetros por hora. EcoSport. Que cuenta con un motor 2.0. 145 caballos de fuerza. Tres rines de aluminio. Aquí vemos algunos detalles. Ya les mencionó Keila. Todo lo que tiene. Espacio suficiente para cinco personas. Asientos de tela. Detalles de aluminio en las puertas. Es una Titanium 2.0. Muy cómoda para viajar. Tiene su cajuela aquí para meter las cosas. Trae una canastilla. De aluminio. Muéstralo. Bueno, pues los invitamos a que venga aquí a adquirirla con un 10 porcito de enganche. Aquí en Dinastía Fort Oaxaca. Avenida Universidad Nº 162. Ex Hacienda Candiani. A toda potencia les presentamos a nuestra amiga la guapa Samara en la sección de accesorios en la pista de motocross. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos una vez más en la tienda de accesorios. Como podrán ver, tenemos botas, cascos. Cochilas. Cochilas. Pantalones. Y muchas cosas más que protegen a nuestras motociclistas. Arrancando con todo el acelerador fondo vamos a ver una moto Honda color negra 150 tipo enduro con la chica barra Bueno amigos aquí les tenemos una preciosa moto 150 negra, tres rines cromados de rayos frenos de disco delantero del lado izquierdo una barra cromada, aquí vemos un faro central con esa picadera de plástico es una moto 150 Honda full inyección y la verdad que es una moto tipo enduro está muy padre esa moto quizás lo vamos a Samara Samara manda un saludo a mi público mandale un besito al público eso es todo Samara ahí quédate no te muevas de donde estás si quieres ver más no le cambies porque después de la pausa tendremos las entrevistas con los pilotos del motocross soy la pesa villa de rafa estamos en que inclincen la noria 507 un y llantas de oaxaca alineación balanceo suspensión y frenos llantas michelin unirroyal bf goodrich para auto camión y camionetas visítanos en eduardo mata número 1000 de 9 a 7 somos tu mejor elección un y llantas de oaxaca la velocidad de reacción lo es todo por eso los vehículos Ford reaccionan más de 100 veces por segundo ajustando la fuerza necesaria en cada rueda para que manejes con la seguridad de un experto descubre esto y todo lo que Ford tiene para ti ¿Quieres amuebrar tu casa? ven a Natural Furniture contamos con recámaras, cocinas, salas, libreros, comedores, muebles para niños ven a avenida universidad número 200 plaza del valle Natural Furniture muebles de madera, madera visítanos y te convencerás taller mecánico chino racing te ofrece afinaciones, frenos, clutch, ajustes de motor, adaptaciones para cuarto de milla, pista y calle visítanos en Calzada Santanita 325, Colonia Nueva Santanita, Ciudad de México teléfono 5522-5192-80 trabajamos con todas las marcas segundo lugar, carrera Panamericana chino racing, te espera ¿Tienes hambre hoy? ven a Tacos Roy más de 65 años en el gusto de los oaxaqueños higiene, servicio y calidad tacos al vapor, al pastor y pozoles Calzada Porfirio Díaz, número 150, Colonia Reforma visítanos y lo comprobarás Servicloch y frenos servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch balatas, tambores, voces, rectificación de discos y volantes motrices accesores para frenos visítanos en prolongación de Calzada Madero 1702 a un lado del AU gran venta anual Ford 2017 el auto que siempre soñaste al precio que nunca imaginaste del 24 al 26 de marzo te esperamos en Dinastía Ford Oaxaca con más de 80 unidades Ford nuevas con precios nunca antes vistos te esperamos a partir de las 11 de la mañana en Dinastía Ford Oaxaca Ford, go further con la chaca a fondo veremos varias fotos que nos encontramos en el motocross y en símbolos patios camarita, vamos a verla fotos que nos encontramos en el motocross hay varios colores, varios tipos y pues la verdad es que hay poca gente no veo mucho hay muchos pilotos, eso sí y bueno, esas son algunas de las motos que llegaron aquí al evento de el motocross encima de los patios hay una pequeña variedad de fotos acá los chavos que vienen aquí en el motocross y bueno, pues tenemos algo para ustedes, amigos de máxima velocidad a todo gas los invito a ver la entrevista con el piloto Antonio Barba de Villahermosa, Tabasco que corre en la categoría MX2B dale click, Rafa bueno, me llamo Antonio Barba Domínguez vengo de Villahermosa, Tabasco y corro la categoría MX2B oye, platicanos, ¿cómo viste ya la pista? ¿ya entrenaste ayer, me imagino? sí, entrené ayer ayer estaba polvosa y espero que esté mejor hoy les falta una buena regada y me imagino que se han de haber hecho muchos surcos porque hayan entrenado los expertos eso sí, sí la destruyen ok oye, ¿desde cuándo participas en el motocross? ¿qué tiempo tienes ya? pues yo empecé a los si no mal recuerdo como a los 4 o 5 años hasta los 16 ah, ok ahí empecé endureando por un año y luego regresé al motocross ok ahí poco a poco N3 empecé con puros estatales hay muy buenos pilotos la verdad aquí en Oaxaca pues sí tiene bastantes buenos pilotos a toda velocidad veremos una moto tipo chopper 150 motor cromado que nos encontramos en el motocross vamos a verla bueno amigos aquí les presentamos otra moto esta moto es tipo chopper de la marca Yamaha en la parte delantera vemos que trae freno de disco y una barra cromada el faro cromado los los rines son de rayos tenemos un motor muy cromado full injection 150 tipo star un tanque de gasolina para 10 litros vemos la parte de acá atrás asiento para dos personas buscamos el doble cromado igualmente que todo el motor como pueden ver esta star padrísima aquí me la encontramos así la pista de los patrios Tamara 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 mira esta guapa en el canal de barral acompañándome a 3.000 revoluciones 3.000 por minuto vamos a ver la entrevista con el piloto Pablo Carrillo que corrió en la categoría avanzados ya lleva años corriendo vamos a verlo Pablo Carrillo Gómez Pablo ¿de dónde vienes? de Mérida de Mérida igualmente platícame ¿ya tienes tiempo participando en motocross? sí desde muy joven desde muy joven me ha gustado mucho este bello deporte ¿en qué categoría estás? veterano 50 arriba de 50 años tengo 58 años pero sigo oye ya la pista me imagino ya la probaste ya la entrenamos ayer llegamos y le estuvimos dando a los hits de entrenamiento para hacer una competencia segura perfecto ¿con qué moto corres? con la número 59 es una KTM 250 nuestro querido Pablo Carrillo toda una vida arriba de la motocicleta bien merecido tanto a uno a 200 km por hora veremos otra entrevista con el piloto Alex Durán de Tuxtepec Oaxaca camarita corre video ¿de dónde eres? de Tuxtepec Oaxaca ah de aquí de Oaxaca platícanos ¿qué categoría corres? 65 65 ¿ya corriste ahorita? ya ¿cómo te fue? bien ¿sí? ¿cómo viste la pista? chida ¿está bonita? ¿qué es lo que más te gusta del motocross? ya te ven ahí los brincos cuando rebasasas a los pilotos también ¿y no te has caído? ayer me caí ¿pero no te has desestimado? no ¿y todo con seguridad? sí perfecto muchas gracias repíteme tu nombre nuevamente Robitura Nozco vale gracias suerte y éxito campeones vamos a los pits cuando regresemos verán más entrevistas soy Keila voy y vengo esto es Máxima Velocidad gran venta anual Ford 2017 el auto que siempre soñaste al precio que nunca imaginaste del 24 al 26 de marzo te esperamos en Dinastía Ford Oaxaca con más de 80 unidades Ford nuevas con precios nunca antes vistos te esperamos a partir de las 11 de la mañana en Dinastía Ford Oaxaca Ford Go Further unillantas de Oaxaca alineación balanceo suspensión y frenos llantas Michelin Uniroyal BF Goodrich para auto camión y camionetas visítanos en Eduardo Mata número 1000 de 9 a 7 somos tu mejor elección unillantas de Oaxaca ¿Quieres amoeblar tu casa? ven a Natural Furniture contamos con recámaras cocinas salas libreros comedores muebles para niños ven avenida universidad número 200 plaza del valle Natural Furniture muebles de madera madera visítanos y te convencerás el aire acondicionado de tu auto no funciona ven a Clinser en Clinser contamos con el más extenso surtido de refacciones para la reparación del clima de tu auto además de mano de obra calificada no experimentamos con tu auto calle La Noria número 507 en el centro de la ciudad no busques más visita teléfono 5145206 en Clinser no tenemos sucursales autobudis llantas de todas las medidas rines deportivos importados varios diseños servicio de alineación balanceo y suspensión importas y descuentos en toda la tienda de México conócenos segunda privada de Andaco 1-3 la distraga cabrera auto Wings derrapando con la adrenalina a tope veremos la entrevista con Alejandro Gómez de la tienda Dealer Tricks en el Estado de México dale click Raurito buenas tardes mi nombre es Alejandro Gómez de donde vives del Estado de México patrocinamos al campeonato regional sur sureste y nos encontramos aquí en la bella ciudad de Oaxaca en la primera fecha del campeonato regional ok nosotros manejamos lo que es la marca Fox el nombre de nuestra empresa es Dealer Dreams ajá y estamos ubicados en el tren suburbano de Cuauhtitlán ok perfecto que podemos encontrar aquí o los motociclistas aquí tenemos para que se protejan tenemos cascos B2 B4 B3 manejamos también lo que son diferentes equipos como son pantalones guantes calcetas jersey de este lado gracias por seguir con nosotros en máxima velocidad ahora los invito a ver la carrera MX1 con la guapa Samara Rafa corre la cinta nos encontramos aquí grabando desde la pista de motociclistas con los guajos nos encontramos viendo la carrera en la categoría MX1 que nos pueden ver ¡Suscríbete al canal! Y llegando a la última curva y con el acelerador a fondo veremos la entrevista al piloto Christopher de 7 años quien llegó desde Chiapas, no te lo pierdas 7 años, ¿en qué categoría corres tú? 50 50, ¿ya tienes tiempo corriendo o apenas es tu primer año? Este, ya tengo tiempo corriendo ¿Sí? ¿Y con qué moto corres? Con esta ¿Qué moto es? 50 ¿Piggy 50? Ok, perfecto ¿Y qué es lo que más te gusta cuando estás corriendo? La pista ¿La pista? ¿Los brincos? ¿Te gustan? Rebasar a tus amigos, a los pilotos ¿Sí? ¿Y llegar a la meta, no? Sí ¿Sí? ¿Ya has llegado a la meta en primer lugar? Ya ¿Sí? Ah, qué bueno, pues te felicitamos ¿De dónde vienes? De Tuzclago Tierra Perfecto, muchas gracias, felicidades Venga, venga, ¿tú puedes? ¡Métalo! ¡Vamos a terminar, venga! ¡Muy bien! Entrando a la recta final del programa, les voy a presentar la entrevista con el piloto de Oaxaca, el Chuchín Corrió en la categoría de expertos, felicidades ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Bien, segundo, segundo en lugar Cansado Oye, es una categoría muy fuerte, ¿no? Vemos pilotos muy buenos Ya es la más alta, ¿no? ¿De todo el país? Pues sí Sí, este... En todo el país están los expertos, ya son los más altos Oye, ¿con qué moto corres? Yamaha, 450 450 ¿Cómo viste la pista? Cansada ¿Tierra suelta? Sí, bastante ¿Muy pesada? Sí, cansada ¿Pero hay que tener buena condición para esto? Sí ¿Ahí entrenaste? Sí, ayer sí Sí, pero no habíamos agarrado la moto ya a tiempo Y apenas ayer otra vez Cada que te entrevisto ganas Lo gané ¿Cómo ganas? Bueno, la vez pasada allá en San Pablo también, ¿no? Bueno, segundo lugar, muy buen lugar Dices tú que son los mejores ¿Vas a ser el segundo lugar? Está muy bien Felicidades Muchas gracias Aquí te apoya Tu familia Mi familia La familia nada más Mi familia Mi familia Bueno, perfecto Felicidades, amigo Gracias, Ale Gracias Gran venta anual Ford 2017 El auto que siempre soñaste Al precio que nunca imaginaste Del 24 al 26 de marzo Te esperamos en Dinastía Ford Oaxaca Con más de 80 unidades Ford nuevas Con precios nunca antes vistos Te esperamos a partir de las 11 de la mañana En Dinastía Ford Oaxaca Ford, go further Unillantas de Oaxaca Alineación, balanceo, suspensión y frenos Llantas, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich Para auto, camión y camionetas Visítanos en Eduardo Mata número 1000 De 9 a 7 Somos tu mejor elección Unillantas de Oaxaca La velocidad de reacción Lo es todo Por eso Los vehículos Ford Reaccionan más de 100 veces por segundo Ajustando la fuerza necesaria En cada rueda Para que manejes Con la seguridad De un experto Descubre esto Y todo lo que Ford Tiene para ti ¿Quieres amuebrar tu casa? Ven a Natural Furniture Contamos con recámaras Cocinas Salas Libreros Comedores Muebles para niños Ven a Avenida Universidad Número 200 Plaza del Valle Natural Furniture Mueles de madera Madera Visítanos Y te convencerás Taller mecánico Chino Racing Te ofrece afinaciones Frenos Closh Ajustes de motor Adaptaciones para cuarto de milla Pista y calle Visítanos en Calzada Santanita 325 Colonia Nueva Santanita Ciudad de México Teléfono 5522 519280 Trabajamos con todas las marcas Segundo lugar Carrea Panamericana Chino Racing Te espera ¿Tienes hambre hoy? Ven a Tacos Roy Más de 65 años En el gusto de los oaxaqueños Higiene Servicio y calidad Tacos al vapor Al pastor Y pozoles Calzada Porfirio Díaz Número 150 Colonia Reforma Visítanos Y lo comprobarás Servicloch y frenos Servicio técnico Especializado en reconstrucción Reparación y cambio de clutch Balatas Tambores Voces Rectificación de discos Y volantes motrices Accesores para frenos Visítanos en prolongación de calzada madero 1702 A un lado del AU Bueno campeones Hemos llegado a la meta Aquí su programa favorito Máxima Velocidad Muchas gracias a toda la gente Que le da like En nuestras páginas sociales Youtube, Facebook Twitter, Instagram Y todas las redes sociales Miren como les dice Adiós La nena Diles adiós Bueno nos vamos amigos No se despeguen De su programa Ya sabe que Los domingos Miercoles Y sábado Aquí Máxima Velocidad A las 11 de la mañana A partir del día 26 Kélia ¿Con qué te despides? Diles adiós Felicitamos a todos los pilotos Que participaron En la carrera de motocross Que vinieron desde Tuxtepec Villahermosa Calcún Calcún Sigue, sigue Espero que les haya gustado El programa Y la próxima semana Les tendremos Cochos Combis Caribe Caribe No se lo pierdan Les recuerdo que Si necesitan frenos De calidad Visiten a nuestros amigos De Servicios Y Frenos En Prologación de Calzada Madero Número 1702 Saludos a Manolito Y recuerda Que tenemos una cita Tú, tú y tú Aquí en el programa Máxima Velocidad En el canal 071 Se despide de ustedes La hermosa Kélia La pesadilla La maestra Máxima Velocidad Va a dar un descuento De 300 pesos La gran venta anual La próxima semana Y bueno A ver con qué se despide Rock Porque ya lo estamos mojando Por a ti Y pues hemos llegado amigos Al final del mejor programa En el mundo mundial Máxima Velocidad Y si tú amigo Te quedaste con ganas de más Nos vemos la próxima semana Aquí Mierda Estábado el domingo A las 11 de la mañana Muchas gracias también A los aficionados Al vértigo Y la adrenalina Tenemos más para ustedes En el próximo En el próximo programa Claro que sí Les recordamos Que si necesitan Rines Y llantas de calidad Visiten a nuestros amigos De Autowind En el puente De Tlalita Y pues gracias a todos Nuestros seguidores En redes sociales Y pues eso es todo Se apagan los motores De máxima velocidad Se despide usted Su amiga y conductora La más bella Del programa Roxana Perfecto Perfecto El guapo Las bellas Y aquí yo conmigo Raulito en la cámara amigos Muchas gracias Raul Y bueno Nos vamos amigos Saludos a todos los pasionadores Recuerdo que el mejor amigo Del hombre es el coche Cuídalo Nos vamos niñas Pepe nos vamos Recuerden esto no fue televisión Esto fue Máxima velocidad A 3000 revoluciones por minuto Vamos a ver la entrevista Con el piloto Pablo Carrillo Que corrió en la categoría Se pueden callar por favor A todo gasto Grábala Grábala No dejes de grabar A meter a los bloopers No 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 Gracias por ver el video.